Bienvenidos a un podcast más de Master Your Money Habits por Infusion Investment y está su servidora Ilsy Fariño Santiago, CFO y cofundadora de Infusion Investment. Y como ustedes saben, esta servidora le trae temas sumamente interesantes y que sean un poquito fuera también de la bolsa de valores para seguir aprendiendo todos los días. Y hoy tenemos un invitado, lo vamos a recibir, y él se llama José David Torres. Entonces, él va a estar explicando más, ¿verdad? ¿Quién es él? ¿Qué está comentando? Pero lo que le puedo dejar saber es que si usted es un trader y usted está haciendo su plan, usted tiene que tener un propósito en el trading, ¿verdad? Si usted no lleva escuchando hace tiempo, eso es clave, usted ya lo debe saber. Y si lleva poco tiempo escuchándolo, pues, la primera vez que lo escucha, es sumamente importante que cada vez que usted haga un trading journal, que usted monitoree, ¿verdad? Sus trades, usted tenga al lado, en su libreta, porque usted está tradiando. Así que José David hoy nos va a estar acompañando y nos va a dar un propósito bien interesante para el trading. Y nada, me gustaría que José David se presente. Vamos a recibir a José David. Hola, hola, hola. Saludos. Bienvenido, José. Mira, con aplausos y todo. Gracias, gracias, gracias. Estoy... Saludos a la audiencia. Estoy muy emocionado de estar aquí en el día de hoy y saludo a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad de presentarle a todos un proyecto que se llama Social Key. Es una entidad no gubernamental de servicio comunitario que lo que busca es expandir el acceso a la tecnología de la realidad virtual y utilizarla para educar a comunidades desventajadas y desarrollar todos los participantes que tengamos. Y estamos trabajando bien fuerte con eso y nada, eso es un poquito sobre mí ahí. Sí, hay un adelantito. Sí. Ok, José David. Y para que la gente te pueda conocer, cuéntame, ¿quién es José David? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Cuéntame un poquito de ti para que te puedan conocer. Pues, recientemente me gradué de la Escuela de Derecho. Soy abogado. Nice. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Fue una travesía bien divertida, por ponerlo de esa forma. Y estuve estudiando Derecho también en medio de la pandemia, así que fueron años bien intensos, pero sumamente gratificantes. Entonces, casi toda mi vida la he dedicado a lo que son proyectos y empresas y startups. Así que siempre he estado bien emocionado de compartir y de estar presente en proyectos desde el mundo for profit. Entonces, ahora, luego de un proceso de reflexión, dije, bueno, ¿qué tal si uno pone nuestras habilidades y nuestro conocimiento en el mundo non-for-profit también? Y, pues, entonces, de ahí es que nace esa idea de Social King. Y tú actualmente lo estás haciendo, ¿verdad?, con tu pareja, con Valentina. Cuéntame también un poquito de ella, porque yo sé que tiene un rol bien importante en esto. Yo sé que tú eres abogado, eres emprendedor, pero también la parte de ella es bien interesante. Sí. Pues, como dicen, siempre el equipo es lo más importante. Y, entonces, mi mayor consultor o consultora en todo es Valentina. Ella es trabajadora social clínica, que ha dedicado su profesión a jóvenes que se encuentran en comunidades desventajadas y ofrece, pues, su conocimiento para esas comunidades. Entonces, pues, dialogando con ella es que venimos, desarrollamos esta idea. Ella también es cofundadora, parte de la Junta de Directores de Social King. Y, entonces, lo que hacemos es que somos un equipo de trabajo perfecto, ¿verdad? Yo soy el director ejecutivo y director legal, mientras ella es directora del servicio y el alcance a las comunidades. Entonces, pues, hacemos esa combinación. Desde un punto de vista profesional, porque yo diría que lo más importante de una fundación, aparte de que yo sé que tú ya es como la parte más administrativa, derecho, todo de papeleo, también la parte de cómo llegar a la comunidad, hacer el impacto de una manera responsable, de una manera con educación, pues, ese lo felicito, porque tienen ahí tremendo equipo y que son jóvenes que están en Puerto Rico, que quieren hacer un impacto en la comunidad. Yo pienso que eso vale un montón. Hoy día necesitamos jóvenes que desean emprender, jóvenes que quieran aportar a la comunidad, que quieran dejar un legado, un impacto. Esas son nuestras palabras en Future Investment. Impacto, legado, propósito. Y me impresiona, ¿verdad? Como un joven, que es 26 años, 25 años. 26, 26. 26 años. Recién cumplido. Y también tu pareja, decidan, sean de estos jóvenes que digan, me quedo en Puerto Rico y no me voy a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer algo con nuestra isla, con lo que está ocurriendo y vamos a seguir mejorando la comunidad de jóvenes. Usted se inclina más por los niños, adolescentes, ¿verdad? Sí, y antes de, por el momento sí, la respuesta es sí, pero antes de entrar de lleno a eso, me gustaría mencionar que estoy súper de acuerdo con lo que acabas de comentar, de que muchas veces vemos en la noticia estas noticias negativas, estas faltas de educación, faltas de acceso a la tecnología, y muchas veces, desafortunadamente, nos vemos obligados a tener que salir de nuestra isla. Entonces, pues nosotros lo que estamos haciendo es un intento, que sabemos que va a funcionar, en vez de irnos de la isla y sentirnos un poquito después mal, ¿verdad? Porque sabemos que esas personas que brincan el charco, como quiera, lo hacen con mucha importancia y siempre regresan y los queremos mucho y son parte de nosotros siempre, pero que queremos tratar de quedarnos aquí y hacer la diferencia aquí, entonces decidimos que podemos hacer la diferencia desde aquí, poner nuestro conocimiento en buen uso y para un bien, con un propósito para lograr un impacto real. Entonces, por el momento nos estamos dedicando a lo que es las comunidades de niños y jóvenes porque creemos que atacando la raíz del problema es que podemos hacer los cambios reales. Ya durante el proceso que nos vayamos desarrollando como entidad, pues nos gustaría impactar a otras comunidades, como por ejemplo lo que son los envejecientes o jóvenes y adultos que tienen algunas discapacidades o diversidades funcionales, pues también queremos atender a otras comunidades ofreciéndoles estos servicios de realidad virtual en donde van a poder experimentar experiencias nuevas y modernas, que es lo que estamos buscando al final del día. Oye, y la primera vez que tú me presentaste este proyecto lo vi súper interesante porque muchas veces queremos hacer algún impacto en la comunidad, pero es la primera vez que yo escucho un proyecto que involucre la tecnología como para realmente hacer esta ayuda. Deben haber muchos proyectos también súper buenos que también estén involucrando la tecnología, pero me corrige, yo cuando tú me lo presentaste, es poder ayudar a estos niños, a estos jóvenes presentándole, ¿cómo se llaman los...? Headset, bueno, actualmente son los Oculus Quest 2. Exactamente, los headsets. Son headsets de realidad virtual. Exacto, yo nunca los había usado. Yo los había usado nada más en un demo. Sí, sí. Y fue un demo escalando una montaña. Me puse los headsets en la tienda, estaba escalando la montaña, y a mí me sudaron las manos. Y todo, porque yo lo sentí tan real. Yo miré hacia abajo y veía el precipicio de que me iba a caer, y cuando me caí, por poco me caigo en el piso, así que se sintió súper real. Y es impresionante, ¿verdad? Como la tecnología se ha ido avanzando. Y yo siempre digo, estas cosas son unas herramientas que uno decide para qué utilizarlas. Si eres un consumidor más, o si las quieres utilizar como herramienta para ayudar a otras personas. Y como en este caso, como ustedes están haciendo, que están utilizando esta herramienta, específicamente los Oculus, para realmente impactar la vida de estos jóvenes. Explíqueme un poquito más, como a nivel técnico y divertido, porque es interesante, cómo es que tú hiciste el match de que, ok, ah, mira, están los Oculus, y quiero hacer un impacto en la comunidad, vamos a hacer esto, y fusionarlo, y vamos a hacer social key. ¿Cómo ustedes llegaron a esa conclusión? Y cómo es que realmente un niño se puede beneficiar, o los jóvenes se pueden ver beneficiados de esto. Claro, claro. Actualmente en California, en Silicon Valley, existe un movimiento por utilizar la tecnología para el bien. Y esos movimientos desafortunadamente llegan un poquito más tarde a otros países o a otros lugares. Ese es el caso de Puerto Rico. Entonces, sí existen algunos programas similares. Por ejemplo, hay una empresa que se llama VR Kids, que ellos lo que es, que van a los hospitales, y le dan estas experiencias de realidad virtual a jóvenes y niños que no pueden salir de la cama, que están en unas condiciones médicas... ¿Quíticas? Exactamente. Y entonces, a través de la realidad virtual, pues, pueden llevar a tener experiencias únicas. Está súper bueno. Sí, es súper brutal. Pues, ¿qué pasa? El background nuestro, Valentina, como trabajadora social que está comprometida con la comunidad y con la sociedad, mi background legal, porque decido estudiar Derecho para hacer un impacto real en la sociedad. Entonces, tomando en consideración todas esas cosas que están alrededor de nosotros. Y también, te soy honesto, soy un gamer de por vida. Así que siempre he sido fascinado de cómo la tecnología y el gaming pueden lograr cambios reales. Y gracias al gaming yo aprendí hasta hablar inglés. Sí, eso te iba a comentar, que yo, o sea, anteriormente vi al gaming como una pérdida de tiempo. Y eventualmente, tú, Víctor, otras personas que estaban a mi alrededor, que me han dicho, no, gracias al gaming yo he podido aprender inglés, aprender X o Y cosas, conocer gente, expandir mis conocimientos. Y yo decía, como que, guau, yo jamás pensé que un videojuego de X o qué cosa a lo que jueguen, pero mayormente matanza y cosas, yo jamás pensé que aportaría algo, ¿verdad? La vida de estas personas, al contrario, pensé que te quitaban mucho. Así que es bien interesante ver estos niños, porque, pues, tú en los noventas, en el dos mil, estos niños que jugaban ante estos videojuegos, como ahora, han decidido utilizar estas herramientas para dejar un impacto. Sí, porque precisamente es lo que tú mencionas. Son unas herramientas que se pueden usar para muchas cosas. Y uno decide para qué lo quiere utilizar. Y entonces nosotros en Social Key lo que queremos es eso, que estos jóvenes puedan, número uno, tener acceso a una tecnología emergente que va a ser utilizada, que ya está siendo utilizada por empresas, se están haciendo inversiones multimillonarias, por ejemplo, Walmart la está utilizando para hacer trainings, se están gastando billones de dólares. Tenemos que el ejército está utilizando, de los Estados Unidos, está utilizando las radias virtuales para hacer simulaciones. Así que nosotros necesitamos que nuestras comunidades... Estén a la vanguardia. Estén a la vanguardia y tengan acceso a esta tecnología, porque la tecnología está aumentando drásticamente, pero entonces nuestras comunidades se quedan rezagadas. Y el que hace rezagadas, pues, no tienen acceso a la economía, no tienen acceso a oportunidades de empleo. Entonces, pues, estamos creando mayor inequidad. Y eso es lo que queremos evitar. No, y que la tecnología hoy día brinda muchas herramientas para uno autoeducarse. Que si uno tiene acceso a esta herramienta y aprende a utilizarlas de la manera correcta, como bien estamos presentando, tienes acceso a mucha información que la puedes, volvemos, la puedes utilizar para crecer como persona, intelectualmente y profesionalmente. Claro, claro. Y, de hecho, hay personas que sí tienen acceso, por ejemplo, a los celulares hoy en día, pero solamente se han utilizado Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube. Pues, el acceso a la tecnología va más allá que eso, ¿verdad? Nosotros ofrecemos unos talleres en donde les presentamos conceptos básicos de la tecnología y luego utilizamos programas educativos, ya sea en la ciencia, en la historia o en la cultura. Y hay estudios que establecen que, por ejemplo, el 30% de la retención a través de la realidad virtual es más grande que medios tradicionales. O sea, se retiene 30% más a través de la realidad virtual que medios tradicionales. Eso es principalmente por la forma de aprender que es tridimensional. Y tú me habías comentado un caso bien particular de que uno también puede viajar con la realidad virtual. O sea, uno puede, por lo menos a mí me gusta aprender un montón viajando por la retención. Es decir, yo cada vez que voy a un país, pues me acuerdo, por lo menos, el nombre de la capital, datos curiosos de economía, de gobierno, etcétera, etcétera. O sea, a mí me encanta viajar porque aprendo un montón. Y como estás mencionando, la retención es súper buena. Pues me imagino que también tú me habías comentado que con la realidad virtual uno puede viajar y puede visitar unos países y puede estar ahí como presente en lo que es ese país, qué está ocurriendo, puede dibujar. O sea, que estos niños van a experimentar cosas que seguramente no podrían experimentar como niños. Porque uno como niño no tiene esa capacidad de viajar a otros países y aprender, pero con la realidad virtual ya algo que está ahí al alcance de tu mano. Sí, ¿no? Y ese concepto es bien importante. El poder viajar a distintos lugares, no todo el mundo tiene ese beneficio. Algunas personas llegan a los 20 y pico años y todavía no han salido de Puerto Rico. Así que con la realidad virtual, y un paréntesis para toda nuestra audiencia, la realidad virtual lo que es una simulación de computadora que utiliza una herramienta, ya sea a través del celular, ya sea a lo que estamos mencionando, que es el Oculus, que es el más utilizado, Oculus Quest 2. Y entonces utilizamos, imagínense ahora Google Earth en el celular, pero no estando allá adentro. Entonces uno puede experimentar Google Earth en realidad virtual y viajar. Puede ir a ver el Empire State Building, puede ir a ver el Museo de Louvre en Francia. Y esas son experiencias que son históricas, culturales, que posiblemente no las vayas a tener o en tu vida o en mucho tiempo. Oye, seguramente nuestra audiencia está preguntando, ¿por qué traen al podcast a esta persona que nos viene a hablar de Social Key? Jóvenes, qué bonito, ¿verdad? Que están dejando un legado. Todo un podcast de finanzas, vamos a hablar claro. Y realmente muchas cosas que comentamos acá en Infusion nos hacen la pregunta de que, ah, si a ustedes le va tan bien el trading, si ustedes tienen éxito en sus finanzas personales, ¿por qué tienen una entidad educativa? Y a mí me da mucha curiosidad, me da mucha, no curiosidad, me da, ¿cómo se podría decir? Esta quisquilla por dentro de decir, estas personas todavía no saben la diferencia entre hacer dinero y tener propósito. Esta compañía nació con un propósito, nació con una necesidad, asimismo como Social Key, que ustedes llevan ya tiempo trabajando en esta idea y no reciben nada a cambio. Y no les importa porque realmente tienen un propósito, tienen un motor que es mucho más importante, que son todos estos niños que no tienen alcance de esta tecnología y ustedes quieren hacerla alcanzable para ellos, para poder educarlos, para poder realmente ayudarlos, hacer un impacto en la comunidad de jóvenes y de niños en Puerto Rico. Ah, sí, sí. Entonces, este tema lo estamos trayendo porque mayormente tengo muchos traders, he tenido la oportunidad de hablar muchos traders exitosos, millonarios, o no son tan millonarios, pero hacen un buen dinero en la bolsa. ¿Sabes lo que me dicen, José? No, me diga. Ilse, me siento hueco. Wow. Me siento vacío. Y la realidad es que es impresionante, que muchas veces tenemos que llegar a hacer cantidad grande de dinero para darnos cuenta que eso no es nada, ¿verdad? Hay muchas cosas más allá que nos dan una sensación gratificante y aportar a la comunidad es una de ellas. O sea, cuando uno ayuda a la comunidad, cuando uno aporta, realmente son cosas que no tienen precio, que te llevan muchísimo más allá. Y cuando uno empieza como trader, es bien importante tener sus propósitos, tener un trading journal donde uno explique cómo se siente, cómo le va, etc. Y yo les exhorto que en esta libreta, en la primera página, usted ponga una causa que usted quiera apoyar. Es decir, una de las cosas que a mí me encantan, poder como que me mueve el piso de que me gusta buscar información, etc., etc. Es todo lo que está ocurriendo con el global warming, ¿verdad? Con todo esto de la naturaleza, los animales, se están muriendo, etc. Y realmente, pues, uno de los propósitos que yo tengo en mi libreta, yo quiero hacer un impacto en este segmento. Pues usted coja un segmento en el cual usted quiera hacer un impacto. Yo aquí le estoy presentando hoy Social Key, que tiene un impacto en Puerto Rico. Y la mayoría de las audiencias que nos están escuchando hoy, yo sé que pueden estar en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, pero seguramente son puertorriqueños, les gustaría hacer un impacto en su isla. Y pues nada, pueden buscar en Instagram, en Facebook, a Social Key, averiguar un poquito más, le escriben un DM, a darle preguntas a José David, que de seguro le va a contestar con mucho gusto en las redes sociales, de cómo usted tal vez podría colaborar con Social Key y empaparse más, ya sea aportando su tiempo. A veces no es ni tan siquiera dinero. Es aportando tiempo de calidad y hay muchas maneras de poderle aportar a la comunidad de Puerto Rico. Y aquí le estamos presentando una para que cuando vengan a donde mí y hagan un buen dinerito, no me digan si me siento hueco, sino que digan, mira, hice un dinerito, me siento súper bien. ¿Sabes qué? Aporté. Saqué mi porcentaje, saqué un porcentaje, el que usted desea, y aporté algo a una comunidad sin fines de lucro. Sí, ¿no? Y eso es bien importante, el propósito. El propósito es algo que buscamos muchas veces en nuestras vidas. Entonces, si nosotros logramos conseguir un propósito en nuestra vida, lo demás llega solo. Correcto. Lo demás llega solo. Entonces, nosotros, como estamos diciendo, busca una causa en la cual tú te sientas relacionado. En este caso estamos hablando de Social Key, pero el propósito no es que sea... Oye, y que In Future Investment y Social Key tienen en común que tienen enfoque en la educación. Así que eso es súper importante, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención, que creemos fielmente que en la educación es que está la solución. Sí. Ya sea de educación de mil maneras diferentes, porque In Future Investment no es una entidad educativa formal, obviamente nos especializamos en las inversiones, Social Key en este caso, lo está trayendo de otra manera completamente diferente a otra audiencia, pero nos consta que a través de la educación realmente se puede ayudar mucha gente. Claro, claro. Y nosotros queremos ofrecer estos talleres a escuelas, a comunidades, a caseríos, a distintos lugares que podamos llegar. Entonces, son talleres que se pueden complementar con la educación tradicional. Claro, es como In Future Investment. Somos una educación un poco informal, no es tradicional, pero entendemos que aún así podemos lograr cambios, y ustedes son ejemplo de eso. Ustedes han logrado unos cambios en las vidas de las personas a otro nivel. Entonces, nosotros queremos hacer lo mismo. Ustedes también han servido de inspiración para nosotros. Y entonces, retomando un poquito el tema del propósito y el tema de la finanza, mira, si te quieres ir bien cruel, bien cold, si no quieres donar porque no te sale de tu corazón o algo así, te conviene para las deducciones de los taxes. Así que tomen eso en consideración. Si no te sale el corazón, te sale del bolsillo. Exactamente. De la lógica, perdón. Sí, sí, sí. No, pero de verdad, el que uno pueda donar, solamente por dar un ejemplo, de 100 mil dólares que uno esté generando anualmente, un por ciento son mil dólares, esos mil dólares van a ayudar un montón. Y digamos que te interesa el área de la comida. Pues, un dólar en la India, tú puedes darle comida hasta 15 personas con un dólar. Por el aspecto de que el dólar tiene mucho más valor acá que allá. Así que cuando hacen la transferencia, en realidad lo que cuesta para darle un plato de comida es como 13 centavos allá en India. Así que estamos hablando de que un dólar sí puede hacer la diferencia. Sí que no hay que tener muchísimo dinero para realmente empezar a donar. Escucho mucho la frase que dicen, no, cuando yo tenga dinero, entonces yo donaré, no, entonces yo apoyaré una causa. Y la realidad es que cuando llegas a eso no lo haces. Vamos a hablar claro. Uno cuando realmente quiere ayudar, uno empieza con algo tan sencillo como un dólar. Y yo aprendí algo, y esto lo aprendí de mi abuela, los consejos de mi abuela, que ella, siempre que alguien le preguntaba cuál fue el secreto de su éxito, no tan solo a nivel empresarial, sino como persona, tenía un corazón que mucha gente admiraba, ella siempre mencionaba que era el dar. El dar a la comunidad y a la gente que necesitaba sin pensar en qué la persona iba a ser, dándolo de corazón. Y es algo que yo me llevo en mi corazón y algo que aprendí de ella es realmente poder ayudar a los demás. Y es algo que nadie te quita, nadie te roba, y también te ayuda a dormir mejor. Sí, sí. De hecho, hay estudios que establecen que el donar ayuda a la salud mental y a la salud en lo general. Así que... Es algo que llevamos por dentro como seres humanos. Eso es así. Es algo que es parte de nuestros componentes. Y me gusta que utilices la palabra dar a la comunidad. En algunos casos, sí uno siente la necesidad de devolverle a la comunidad de donde uno vino. Pero también hay que tomar en consideración que uno puede dar sin esperar nada a cambio. Y uno se siente bien sobre eso. He escuchado de personas que hasta se adictan por la generosidad. Porque uno se siente tan bien y con un propósito más allá. Y saber que con un ingreso de uno uno puede hacer la diferencia realmente en la sociedad, ya sea en Puerto Rico o internacionalmente, es algo que es bien gratificante. Y invito a todos y a todas a que lo hagan. Ok. Pues muchas gracias, José, por estar con nosotros acá. Ya lo escucharon. José David Torres de Social Key. Lo pueden buscar en Instagram, en Facebook. No sé si quieras decir algunas últimas palabras a la audiencia. No. Darle las gracias a la audiencia por escucharnos en el día de hoy. Darle las gracias a Infusion Investment por la oportunidad. Nuestras redes sociales principalmente son Instagram y Facebook, Social Key PR. También estamos corriendo una campaña de recaudación de fondos que es DonorBox.com Disculpen, DonorBox.org slash Social Key PR y ahí pueden conocer más sobre nosotros. Pues muchas gracias, José, por la invitación. Gracias. Que digas, por venir para acá. Claro, claro, sí, siempre a la orden. Nos vemos. Este ha sido un episodio más de Mastery Money Habits por Infusion Investment. Espero que les haya encantado y ya saben que nos pueden buscar por las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y puedo seguir por ahí para abajo de todas las plataformas, pero esas son las principales. Y también quiero recordarle que tenemos un workshop que se llama All Limited Cash Flow. Va a ser el 16 de octubre. El mismo va a ser de las opciones en vivo, online. Lo va a estar dando Víctor. Son dos horas intensas del mundo de las opciones dentro de la bolsa de valores. Así que si quieres saber más información puede escribirnos un DM por Instagram o escribir masterdeopciones.com masterdeopciones.com Así que nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.